En un emocionante acontecimiento que formó parte de los festejos por el 152 aniversario de Progreso, el alcalde Julián Zacarías anunció oficialmente la certificación del muelle de este puerto como el más largo del mundo por parte del Récord Guinness. El muelle fiscal de Progreso ha sido construido en diferentes etapas por las crecientes necesidades de su operatividad. La primera de ellas tuvo lugar entre 1937 y 1939, motivado por las necesidades de importación hacia la capital yucateca de Yucatán. Posteriormente, se construyó el edificio aduanal, que comenzó a operar en 1945, y en una tercera etapa, durante 1989, se edificó la terminal remota, con la cual la estructura alcanzó la longitud de 8.018.98 metros, que hoy en día ha sido objetivo de la certificación por parte del Récord Guinness. Con este nombramiento, el muelle de Progreso se reafirma como un referente de este puerto, no solo en términos turísticos, sino también como motor para el surgimiento de nuevas oportunidades que representen un beneficio para los progreseños. Noticias Teleplay